Los Carruseles La Padre No Manía Sin Sofía de Ley ¡Ahí! ¡Dale sabor! ¡Esta noche toda mi gente, Jalicé! Toda la banda de la Chupi Banda ¡Para el Pato! Los gatitos y los perros del mar ¡Adiós! ¡Venga las guitarras! ¡Gitarras! ¡Ahora! ¿Qué cosa? ¡Esta noche es la noche de la izquierda! ¡Sí, señor! ¡Los sonidos son candela! ¡Buenos ojos! ¡Descontamínate! ¡Ja, ja! ¡Buenos ojos! ¡Señor! ¡Buenos ojos! Hola mi gente de Extra TV Con esa presión de gracias Venga ese sabor Como dicen los carruseles ¡Aga el ritmo! ¡Venga suave de la ritmo! ¡Venga suave de la ritmo! ¡Venga suave de la ritmo! Eso se llaman los carruseles ¡Y si! ¡Ahora! 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 ¡Sigue! ¡Cómo se comen! ¡Son los fieles! ¡Ajá! ¡Ay no va bonito! ¡Y dice! ¡Sólo! ¡Ahora! ¡Buenos! ¡a�, abre! ¡Por allá las patas, presente! ¡Dice! ¡Ahí! ¡Unf readilyam! ¡Carruseles! ¡Viene ese amor sabroso! ¡Dice! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sola! ¡Sola! ¡Ajá! ¡Sola! ¡Sola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!